¡Epa! Están haciendo un nuevo vídeo y hostia esto ya empieza. Vale, primer plonger, segundo plonger, tercer plonger, cuarto, bueno esto se puede hacer muy rápido, tiene pinta, ya se está haciendo más o menos, supongo que tenéis que ir para aquí, no sé, a ver, haced un poco así, tipo, por aquí, por aquí, a ver, un momento, ¿puedo cambiar? Ah, es que, ¿cómo? Un momento, vale, ahora, vale, pues vamos a buscar los plongers que nos faltan, hoy son solo cinco misiones creo, las que están demoradas son que se desbloquean, más adelante, aquí me están viendo mis mensajes, no sé, bueno, se desbloquean más adelante, y nada, buscar ahora es una ruta, yo creo que en 40 segundos se puedan conseguir todos los plongers, si tienes una muy buena ruta. Venéis por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, Seguro que hay rutas por ahí YouTube de 45 segundos, recomiendo ver este vídeo y iros a ver una ruta buena, yo siempre es lo que hago, primero hago una de prueba, no es de prueba, Es de, digamos, reconocimiento, reconocimiento de entorno, vale, y empiezo a coger todos los, bueno, lo que dice plongers dice ventosas, eh, ya me entendéis, Y ya hemos cogido, vale, oye, pensaba que viven muchos más de sobra, eh, ok, vale, por abajo me pongo, no, sí, Buah, esto está muy bueno, oh, bueno, venís por aquí, a ver, lo estoy haciendo muy lento. Quien dice en 40 segundos, dice en un minuto, ¿eh? Pero yo diría que el récord de peor no andar aún no está público, ¿no? El récord de hoy, a estas alturas, aún no está público, ¿no? Bueno, a ver, no son los mejores, seguro que hay mejores rutas de las que estoy haciendo yo. Vale, por ahí no era. ¡No! ¡Mierda! He activado la misión del color code. A ver, aquí hay una, pues ya está. Vamos a ir a descubrir el código colores. Tres verdes, una amarilla, una roja y una azul. ¿Qué tengo que hacer? El primero es cuatro, el segundo es tres, el segundo es uno, este debe ser dos, y este uno. Vale, a ver. Cuatro, tres. Cuatro, tres, a ver. Hay cuatro azules, por lo que decía ese cuadro al menos. Por lo tanto, aquí hay una verde, cuatro verdes. Pero cuatro verdes ya se vean algo. Ah, no, no, no sabemos. Pau, cuatro verdes. El verde es cuatro al menos. Por aquí hago algo. O sea que es cuatro, cuatro. Y luego... Revolto por aquí. A ver. Por aquí, plumbers. Este es plumbers, ¿veis? Estos dos, estos dos. No he dicho nada. Este plumbers tenía... Los del agua, yo creo que... Que los pueden hacer contar, ¿no? No sé cómo estoy logrando subir. Vale, para aquí, subimos aquí. No sé. Vale, el 4, 4, 3, 1, 1. A ver. 4, 4, 3, 1, 1. Pues a buscar. No pasa nada. A ver, esto no entiendo. Pero... A ver, sabes que es 4, 4. No, ahí hay un azul. ¿Y qué pone? No pone nada. Un azul, a ver. Yo he visto... ¿Cuántos azules he visto yo? Pero azul sabemos que es 4. ¿Y entonces? ¿Por qué me sale en el color que ya sé? ¿Dónde hemos visto que azul es 4? Al principio, ¿no? Pero creo que estaba en otro lado. Azules 4, joder. Verde es 4. ¿Y los otros? Pues supongo que serán 4. ¿Ves ahí hemos visto un azul? ¿Por qué este azul aquí? Es que no entiendo. ¿Y dan pistas inconsistentes? No sé. No tengo ni idea. Bueno, se ha caído de una forma muy... rara. Weird. A ver, por aquí. Subimos. ¿Por qué subimos? Buena pregunta. ¿Para nada, en serio? ¿Para nada, en serio? ¿Para nada, en serio? ¿Para nada, en serio? Pues estoy bastante estancado ahora mismo. Ah, es una carrera. Pues hacemos la carrera de uno. Y ya está. Dime que aquí arriba existe la clave de nuestros problemas. No, pero hay un pato. Vale, supongo. A ver, tenemos que amarillo... 1, 2, 3, 1, 2, 1... 4, 3... 4, 4, 2, 3, 1... Joder, no tengo ni idea ahora mismo. Pero aquí está el mismo cartel. ¿Y por qué el mismo cartel? A ver, pero me estás diciendo que este cartel no tiene nada que ver. ¿Y para qué es? ¿Para despistar? Pues posiblemente. Pues, pues, pues... Pues nada. No sé qué decir. Seguir buscando, no se pongo. Hay braguetas. Eh, es buena. Hay como un camino. No hemos caído. Bueno. Vamos a seguir viendo por aquí. A ver. Vienes por aquí. Vienes por aquí. Vienes por aquí. Vienes por aquí. ¿Qué hora es? Nada. Estamos totalmente fuera. O sea, estamos totalmente fuera. De la tabla de reiniciación de hoy, eh. Porque son laguna casi, de la noche. Aquí en España. Y la tabla se reinicia a la onda. Por eso estamos... A ver. Al menos hacer todas las quests. Para tener los puntos, al menos. ¿En serio? ¿Todo por un maldito plunger? Vamos a hacer las otras misiones de metas. ¿Sabes? ¡Epa! Por ahí. Por ahí. ¿Por ahí? Aparece. ¿Cómo...? Pero... Ah. ¿Por ahí? ¿Por ahí dónde? ¿Dónde? ¿Cómo que por ahí? Me está vacilando. Ah, vale. ¿Por los árboles? No. Eh... Joder, estoy ya un poco... ¿Pero qué gates? Vale, una gate. ¿Esto es otra gate? Dos gates. ¿Qué gate hay por ahí? No sé. ¿Es una gate? Ah, vale, vale, vale. Creo que lo he entendido. A gate se refiere con lo que hay arriba de la propia gate. O sea, hablando de... Esto. No. No. No, no. No. Vale, pues estoy más perdido que... Que no sé. A ver, me dice que vaya... Para arriba. Para aquí. Y aquí hay. ¿Y esto dónde va? Alfa lobby. Nada. Eh... Pues... No sé. Es muy raro esto. Muy raro. Porque tengo... Porque tengo... A ver... Es muy... Ambiguo. No tiene... Una... Referencia clara. A... A... O sea, me refiero... No sé. Es un bug. O... No me lo explico. A ver, está claro que algo nos estamos saltando. La pregunta es... La pregunta es... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Ah, mira. Blanco 1. Hostia, estoy cieguísimo. Vale. Blanco 1. Vale. Blanco 1. Blanco 1. Ahora... Vale. Blanco 1. Blanco 1. Blanco 1. Vale. Pues lo tenemos todo. Porque si... Bueno, nos faltan dos, pero... Podemos hacer el... El de... Cuatro... Cuatro... Tres... Uno... Dos... Y... Cuatro... Cuatro... Dos... Uno... Tres... Y... Cuatro... Cuatro... Uno... Uno... Tres... Y... Cuatro... Cuatro... Tres... Uno... Tres... ¡Vamos! Jejeje... Bien. Bastante bien. Luego... ¿Qué me falta? Vale. Los puntos de interés. Para esto me da un poco igual. Lo que me importa son las gates. Me refiero... ¿Yo venía por aquí? Por el lado... No sé... Bueno, si no hacemos un reset del mapa... En un momento ya está. En un momento ya está. A ver... Es que tenemos... Estamos contra reloj. Tenemos siete minutos. Para hacernos dos puestos. ¿Por qué vengo por aquí? Seré tonto. Dos, dos y dos, tres. Vamos a ver. Dos. 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 Tres. Dos. Tres. Este mapa me puede hacer un récord bastante bien, porque me mola la estética del mapa en sí. Y me puedo estar un rato aquí luchando. Vale, y alzo de Gage en risa de fin israeli. Imagínate que estamos haciendo a través de Gage. Piam, 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 piam. ¿Qué me ha dicho? Bueno, reiniciamos. Ahora tenemos un problema. Falta poco. Nada, nada, nada. Tenemos tiempo de hacer dos runs. La de plumes pasamos y nos hacemos la run del color. Quiero hacer muy tiempo. Muy no, pero hace casi. Vale. Y una vez acabado todo esto, os deberá salir... 30 y... 30 y... no, 30 y... sí. 30 y... 34 de... ay, 30 y no. 5 de... 5 de... 12. Las otras 7 si es lo que hará más adelante. 5 de... 6 de... 6 de... 8 de... 7 de... 8 de... 8 de... 8 de... 8 de... 8 de... 8 de... 9 de... 8 de... 8 de... 8 de... 8 de... 9 de... 9 de... 9 de... 10 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 de... mira mira ahora veo de las gates pero 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 a mí y vale y esto estaba en el anterior y en el visto a mí claro si es muy fácil como me lo hizo y soy tanto es probable 3 buen buen buena corrida 3 y 57 bueno si quieres mostrar grande que son cuatro de arriba y después bajamos nada nada a ver hay mejores range evidentemente no sé cómo pero está lo que quiero ver es una mecánica que he visto que te puedes ir parcial de arriba parcial de abajo me refiero si tú estás al sur y yo no sé hasta qué punto en las parcelas grandes esto se puede hacer a gran escala tipo si el récord es perro pero pero mal perro es el típico perro que te sientes orgulloso de no, no es perro vale, no es perro porque me he dejado una cosa vale, no es perro tío vale, no es perro tío Pues ya voy mal. 10 nanas. La típica de... Vale, empezamos mal. Asin Simanex. Asin Simanex. Asin Simanex. Asin también. Camisone y camisone. Esos son chusmas. Chao. ¿Por qué no tengo la Z bolsa? Da igual. Vale, el récord, ¿no? El récord, efectivamente. Bueno, aquí dejamos el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en otra. Chao.